Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío en los 89.3 FM en nuestro sitio web y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Renace de las cenizas Innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua Las noticias más importantes de la vida social política y económica están aquí Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram Hola amigas y amigos bienvenidos a esta edición informativa en Radio Darío en nuestra plataforma digital Te saluda Francisco Torres Tapia Iniciamos con las informaciones El defensor de derechos humanos Julio Montenegro representa legalmente a más de 30 manifestantes considerados por la oposición presos políticos En la última semana las autoridades nicaragüenses liberaron a 5 de sus representados Tenemos estas 5 personas que efectivamente que son de más allá que son de origen político la situación es Montenegro aseguró que probablemente el gobierno de Nicaragua libere a más presos en el transcurso del mes de diciembre Antes del 24 o a más tardar antes del 30 aparentemente tienen que salir al menos unos 50 presos políticos libres Gretel Gómez quien forma parte de la Asociación Familiares de Presos Políticos cuenta que su movimiento lanzó la campaña denominada Navidad sin Presos Políticos Nosotros estamos demandando que ningún preso político se quede es Navidad sin ninguno no es solamente una parte no es 50, 60 son 163 presos políticos que están en la cárcel Sin embargo el diputado oficialista Luis Barbosa manifestó a la voz de América que los detenidos son delincuentes comunes Agarran a alguien en un carro con 10 kilos de cocaína y con dinero y es preso político Aunque el gobierno de Nicaragua insiste en que todos los involucrados en el conflicto sociopolítico fueron liberados bajo una polémica ley de amnistía Organismos de Derechos Humanos locales insisten en que hay más de 160 opositores en las cárceles del país Darío Noticias Hace un año se reveló a detalle el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que expuso la violencia y asesinatos cometidos por fuerzas irregulares y de la policía del gobierno de Daniel Ortega El 21 de diciembre de 2018 el G.A. presentó pruebas documentadas de 43 días donde se cometieron 109 asesinatos durante la operación limpieza del 18 de abril al 30 de mayo de 2018 El informe sigue vigente porque los crímenes siguen en la impunidad El gobierno a un año incumple 15 recomendaciones del organismo internacional para el restablecimiento de los derechos humanos en el país A continuación recortamos las 15 recomendaciones del G.A. al gobierno de Daniel Ortega Cesar inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria a quienes participan en las protestas Respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta a la libertad de expresión a la reunión pacífica y a la participación política de la población Crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables Desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil Garantizar el respeto a la independencia de los medios de comunicación y abstenerse de aplicar la censura previa por parte de cualquier órgano estatal así como cualquier condicionamiento previo que pueda implicar censura a la libertad de expresión exhortar a las autoridades estatales a abstenerse de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a manifestantes defensores de derechos humanos o periodistas o a utilizar medios estatales para hacer campañas que incentiven a la violencia Darío Noticias Este viernes la Alianza Cívica presentó ante la prensa nacional su informe de gestiones realizadas a lo largo del 2019 asimismo se refirieron a la reciente resolución aprobada por el Parlamento Europeo contra el Gobierno de Nicaragua Juan Sebastián Chamorro director de la Alianza Cívica sostuvo que de acuerdo a algunas fuentes en el Parlamento Europeo hay una concentración para anunciar sanciones contra funcionarios andinistas involucrados en actos de corrupción y violación a derechos humanos La información que tenemos de parte de la política europea es de que en este momento se van a concentrar principalmente en las sanciones a funcionarios que han cometido actos de violación de derechos humanos ilícitos y actos de corrupción es decir que deberíamos de esperar que las acciones que se vengan a dar por parte de Europa en el comienzo del 2020 estén asociados a el tema de las acciones a individuos hago esta aclaración porque en algunos medios de comunicación se estaba interpretando la mención en la resolución del tratado de libre asociación como ya una suspensión de Nicaragua en el tratado esto es una obviamente esto es una acción que conlleva toda una serie de otras acciones previas a la suspensión y que no es a través de una declaración del Parlamento Europeo de tal manera de que esta acción si bien estaba invocada no significa de que se vaya a materializar sino que primero va a hacer sanciones a individuos desde un punto de vista económico este viernes la ex congresista Iliana Rosletinen celebró en su cuenta en Twitter la firma de la ley NICAAC hace un año por el presidente de Estados Unidos Donald Trump hace un año mi NICAAC se convirtió en ley para avanzar en la libertad y la democracia en Nicaragua estoy orgullosa de este esfuerzo bipartidista sigo trabajando para asegurar que el administrador implemente esta ley para sancionar a Ortega y su régimen dijo la ex congresista en redes sociales en 2019 Estados Unidos activó la ley de derechos humanos y anticorrupción en Nicaragua conocida como NICAAC y anunció investigaciones contra funcionarios nicaragüenses sospechosos de estar involucrados en la represión y lavado de dinero en Nicaragua bajo la NICAAC el gobierno de los Estados Unidos sancionó a Gustavo Porras Cortés presidente de la Asamblea Nacional el tesoro estadounidense explica que Porras Cortés es el operador político más importante de Daniel Ortega y ejerce un control significativo sobre el Instituto de Seguridad Social y el Ministerio de Salud desde su cargo como presidente de la Asamblea Nacional ha promulgado acciones o políticas que socavan los procesos o instituciones democráticas en Nicaragua por su parte Sonia Castro exministra de Salud sancionada mediante la ley NICAAC por dirigir al Ministerio de Salud una entidad cuyos miembros han cometido violaciones significativas a los derechos humanos entre ellos el rechazo al tratamiento a víctimas de la represión El secretario Luis Almagro confirmó que tiene conocimiento de la participación de agentes bolivarianos que han buscado influenciar y desestabilizar naciones durante las protestas registradas en la región Es muy claro que eso es una metodología de acción que no es novedosa no es nueva durante décadas fue muy clara la participación y el involucramiento fundamentalmente cubano en estos en estos en este en este en este continente en este hemisferio Almagro 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 atribuyó a las redes sociales y a la tecnología como otras variables desestabilizadoras por otra parte anunció que la misión electoral de la OEA participará en Bolivia como garante de las elecciones presidenciales que se avecinan Ayer recibimos una nota de la misión de Bolivia pidiendo que acompañáramos este proceso preelectoral así como el propio proceso electoral respecto al rol de la OEA en la crisis política y de derechos humanos que vive Venezuela Almagro defendió el papel que ha desempeñado la organización y aseguró que su misión no ha sido derrocar a Maduro pero sí defender a los venezolanos nuestra estrategia era redemocratizar el país fortalecer instituciones democráticas dentro del país dar garantías a aquellos que eran víctimas de violaciones de derechos humanos en el país Almagro quien es secretario general de la organización de estados americanos desde el año 2015 no descartó ni aseguró que vaya a postularse para un segundo periodo de mandato Darío Noticias Hemos llegado a la final de esta edición informativa recuerda mantenerte informado en nuestro sitio web en www.radiodarío8913.com asimismo en nuestra plataforma de Facebook Twitter YouTube e Instagram Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias la manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias